¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico. ¿Qué les parece si hacemos un recorrido en lo largo y ancho de la República Mexicana para conocer sus temperaturas hasta este momento? El Rosario parcialmente nublado, al igual que en Chihuahua, en La Paz totalmente nublado con 26 grados. En Durango, 12 grados. En Guadalajara, 15. Ciudad de México, 13. Acapulco, Oaxaca y Tuxtla y Mérida están coincidiendo con condiciones de cielo parcialmente nublado. Sobre nuestro estado, las temperaturas esta mañana están variando. Desde 16 grados a 20 grados, condiciones de cielo parcialmente nublado en lo largo y ancho de nuestro estado. El pronóstico extendido para los próximos cinco días para Hermosillo nos indica temperaturas máximas que están alcanzando registros de 33 grados. Mientras que las mínimas ya empiezan a descender bastante a 14 grados. Para el día de mañana en Guaymas amanecemos con 20 grados y una máxima de 30 con condición de cielo totalmente soleado para Ciudad Obregón. Máximas que están variando ligeramente de 32 a 34 grados y las mínimas empiezan a descender a los 14 grados. Para Navajo amanecemos con 15 grados, bastante frescos. Máximas que están registrando los 35 y las condiciones de cielo prevalecen totalmente despejado para los próximos cinco días. Nuestra fase lunar se encuentra en cuarto menguante. Su salida se registra a las 2 con 26, la puesta de la luna a las 15 con 23 y la salida del sol a las 6 con 32. La puesta del sol a las 17 con 35 minutos. Gracias por haberme acompañado. Espero que tengan un feliz inicio de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!